Entonces, en eso estamos empeñados, en eso es como nuestro esfuerzo, de que cada ciudadano tenga en la Asamblea el instrumento para cambiar estas sociedades, el instrumento que les permita conseguir una vida más digna y unas mejoras sociales. Por lo tanto, este es nuestro gran acierto. Yo no me queda más remedio que explicar que eso lo hacemos a través de las comisiones y que las comisiones, cada una de ellas, va a intervenir y va a explicar, y qué está haciendo en el espacio que le corresponde. Hacer un balance de estos tres años de lucha, y como bien decía Enric, hemos estado en la calle desde el 15M, antes del 15M algunos, algunos estuvimos a partir del 15M y otros seguimos, y otros muchos más, por suerte, y por un buen trabajo más que por la suerte. Porque se está haciendo un trabajo de concienciación social enorme, gigantesco en San Martín. Que la gente más mayor del lugar, pues dice que hacía muchísimos años que no veía la movilización social tan importante en el distrito, y que por suerte, entre comillas, estamos saliendo de ese distrito, de este distrito, pues dijimos que hacía necesario hacer un balance. Pero un balance que no fuese dirigido a nosotros, a los mismos participantes de la asamblea, sino a los trabajadores y trabajadoras de San Martín, que son ante los que realmente nos hemos de justificar, porque son ellos los que han de decidir qué destino quieren para sus vidas, y para tener ese destino para sus vidas, tienen que decidir qué caminos hemos de tomar para que todos y todas construyamos esa nueva sociedad, más justa, más igualitaria, y donde el capitalismo no tenga ningún tipo de camino, porque ese es el objetivo final. Erradicar el capitalismo en nuestras vidas, para que todos mañana podamos ser sabios y poetas, y no esclavos de nuestro trabajo, no esclavos de nuestro desempleo, y no esclavos de una dictadura que ha venido. Tenemos un saludo del Comité Antimperialista de Cataluña, que está enormemente agradecido del apoyo que le hace la asamblea de San Martín a su lucha contra la guerra, contra el imperialismo y contra la OTAN. Están enormemente agradecidos, si quieren colaborar y siguen colaborando con nosotros, yo creo que la asamblea no puede negarse a ello, porque en nuestro manifiesto tan maravilloso que nos ha costado dos años construir y llevar a la práctica, estamos contra el imperialismo, estamos contra el capitalismo, estamos contra la guerra y por tanto estamos contra la OTAN. Por lo tanto, este Comité Antimperialista tiene que tener las puertas abiertas en este local. También otros alumnos que nos mandan el Sindicato de Pensionistas Subjubilados, perteneciente a la FSM, la Federación Sindical Mundial. La misma persona nos ha mandado dos correos, hola a todos, es el compañero Kim Boy, que estuvo aquí varias veces en San Martín, ha estado varias veces en San Martín, que hizo un trabajo espectacular el día que nos logramos reunir a los jubilados y pensionistas en el centro cívico, presentar la demanda colectiva por las pensiones, por la revaloración de las pensiones de 300 y pico de pensionistas. Tenemos también el saludo de la Asociación de Dreads Sociales, como bien sabéis, es la asociación, la mini asociación, de la que formamos parte cuatro o cinco personas de la Asamblea y un par de personas que no son de la Asamblea, la cual está nuestro abogado, Marcum Gost, aquí cuando vea la grabación, que tenga su nombre porque es la persona que, aunque no la veamos mucho, es la persona que está gestionando, trabajando y ayudando a todos y cada uno en los casos de desahucio, de precedentes, de corralitos, de estafas varias que la banca nos está haciendo, está supervisando cada una las demandas que se están poniendo en el tema de las pensiones, lo está haciendo de una manera altruista, desinteresada, sencillamente porque, como él dice, cree en los principios del movimiento del pueblo y vamos a seguir contando con su presencia y desde aquí agradecerle enormemente su mandala. Un aplauso. Tenemos que luchar por la autoorganización obrera y popular en este distrito y fuera de él y darle la brasa, darle el coñazo, darle la burga, lo que hago decir, al ayuntamiento, al ayuntamiento del distrito, al poder del Estado, que es visto. Y que lo sepan, cuando nos veramos, que nos ven y lo sabemos, y nos siguen y lo sabemos, que decirle al alcalde del distrito, a la oficina de la habitancia y a todos los bancos que mientras no haya paz para la clase obrera en este distrito, no va a haber paz para ellos tampoco. Porque estamos en una guerra de los clases y la vamos a la paz. Luchar, poder popular. Luchar, crear, poder popular. Nosotros tenemos el deber y la obligación de denunciar, de organizarnos y de unirnos y de luchar. Y en esta lucha de dos años y pico, nos hemos dado cuenta que somos el pueblo salvador. Que somos la unidad de los trabajadores y trabajadores del barrio. Porque está el abogado, está la economista, está el no sé quién, está el juderito, el caminamiento y está la asamblea. Pero si no somos nosotros mismos los que llevamos las riendas de nuestro destino, ellos lo único que van a hacer es apretarnos más la soga. Porque esta crisis del capitalismo no tiene fin. Van a por nuestros derechos, van a por nuestros salarios, van a por nuestras vidas. Y si para ello necesitan que el Estado le cisle y gobierne como lo está haciendo, les necesitan apretar más, lo van a hacer. Entonces es, ante eso solo podemos contraponer el poder popular, y eso de construir, que se unan a esta lucha, porque si 50, 60, 100, 150 o 100 personas que estamos conscientes de nuestros problemas y de nuestras soluciones, ¿qué haremos cuando salgamos millones al barrio? De entrada, cargamos la máquina. Y de segundo, cargamos el sistema. Así que, a picar piedra, porque nadie va a bajar de los cielos a salvarnos. Solo el pueblo salva el pueblo. ¡Aplausos! 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 Gracias.